Y la fundación The Major Hope se hizo presente hoy en varios negocios aquí en Los Ángeles para llevar un regalo de esperanza para familias de bajos recursos. Luis Zaragoza estuvo ahí presente y nos tiene las imágenes y los detalles de esta hermosa labor. Efectivamente, este día decenas de familias recibieron una sorpresa que puso una sonrisa en cada uno de ellos. Así de emotivo fue el momento cuando varias personas recibieron la sorpresa que ni siquiera se imaginaban. Y es que gracias a The Major Hope Foundation, hoy más de un centenar de personas obtuvieron una ayuda económica de la mano del cantante y compositor Major, fundador de esta organización. Muchas gracias al programa y todo, por darnos esta pequeña ayuda en estas temporadas. La visita comenzó en el este de Los Ángeles, en donde en un conocido supermercado, también decenas de familias recibieron dinero en efectivo, mientras que otras se les pagó el total de su mandado. El momento fue al azar, fuimos a la supermercada, los que estaban en línea, gente afuera, dijimos, necesitan algo, les podemos comprar su mercado y en ese momento lo pagamos. Más tarde, el grupo de voluntarios también visitó un albergue para jóvenes en condición de indigencia, en donde repartieron víveres, ropa y zapatos. Estamos terminando este año fuerte. Mucha gente está lista para empezar el nuevo año, pero hay que terminar fuerte. Este día puede ser el día en que todo cambie para la vida de una persona y esperamos con esperanza que todo termine bien. En una gasolinera ubicada en la ciudad de Inglewood, varias personas fueron sorprendidas al no tener que pagar por su combustible, algo que agradecieron. De acuerdo a los organizadores de este evento, su objetivo fue ayudar y lo resumieron en una sola frase. Tú quieres esperanza, 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 esperanza. Con este evento que se realiza por primera vez este año, los organizadores esperan ofrecer esperanza y convertir esta emisión en una tradición. En la ciudad de Hawthorne, Luis Zaragoza, Noticiero Telemundo 52.